Más de seis meses lleva engavetado el proyecto de ley de comercialización de los combustibles que según los expertos no existe voluntad de los diputados del gobierno para aprobarla. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso con ese convenio firmado con el pueblo hondureño y esa donación está lista para ser entregada, aunque no tiene una relación directa, pero tampoco es una presión, pero es muy importante que a la parte de estos laboratorios también se emita el proyecto de ley de comercialización. Esto está en el Congreso Nacional desde hace seis meses y eso nos preocupa porque hay problemas que resolver dentro de lo que es la comercialización, como el tema específicamente de calidad. A lo largo de estos años, el gobierno es el mayor beneficiado con el alto impuesto que graba los combustibles. Existen informes que ha recaudado arriba de 10 mil millones de lempiras. Mire, yo espero que el objetivo fundamental del gobierno y también de los proveedores sea buscar una fórmula que pueda generar un cambio y un impacto sustantivo en la población, ¿verdad? Recordemos que tenemos más de dos años con un precio del búnker bastante bajo, por abajo de los 50, se ha mantenido en 43, si no me equivoco, en los últimos días y creo que su tendencia va a ser de manejarse en ese valor. Así mismo, la cadena comercializadora de los combustibles ha donado los laboratorios móviles, pero si no existe una ley que los regule, los mismos no pueden ser utilizados. Si queremos que haya un ordenamiento del mercado, dado que por el caso de las estaciones de servicio los permisos tienen que salir de transporte, no hay una ley vigente. Así es, Nelson, aquí debe prevalecer el interés del consumidor, como usted muy bien lo ha dicho, y no es posible que sean más bien los interesados los que estemos pidiendo que una ley se dé. Debe ser el gobierno quien debe impulsar este tema, ya que ellos son los responsables de proteger a los consumidores. Habría que ver qué es lo que pasa con el Congreso, de repente están haciendo un análisis más a profundidad, ¿verdad? Recordemos que el gobierno recibe un impuesto por parte de esto y de una u otra manera podría ver más de ese ingreso que tiene, ¿verdad? Esperemos que no sea así y que realmente se traslade a la población ese beneficio. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto. ¡Gracias!